7 y 17, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Esta es una edición de La Rotativa del Aire. Tenemos el placer de acompañarles. Desde Arequipa, Jorge Turpo. Y desde Cusco, Noemí Mamani. Hemos vivido la noche buena. Muchos han cenado, han cenado rico, seguramente. Su pavo, para lo que haya alcanzado el presupuesto. En realidad, eso no importa. Pero cuando sobra, ¿qué hacemos? El calentadito del día siguiente, ¿no? El recalentadito de Navidad que nos puede alcanzar para toda la familia, aunque sea un pedacito. Pero, ¿eso es bueno? ¿No es bueno? ¿Los excesos que hemos tenido durante la noche buena? ¿Qué complicaciones nos pueden traer a la salud? Vamos a conversar esta mañana con la nutricionista y exvicedecana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas, Rosa Cruz, que está con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenida a RPP. Y en principio, feliz Navidad también para usted. Buenos días, feliz Navidad para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en realidad, la cena navideña, hemos cometido muchos excesos, algunos, no todos, pero también existe esta posibilidad del recalentadito para el desayuno navideño. ¿Es eso adecuado? ¿Es recomendable? Cuéntenos, por favor. Sí, por supuesto. O sea, ese alimento que ha sido cocinado previamente, ¿no? Y que, bueno, ha sido refrigerado y que nosotros vamos a comer el día de hoy, por lo general, hay que tener algunos cuidados, ¿no? Esto principalmente se puede hacer en forma esporádica. Nosotros, como nutricionistas, no lo recomendamos que sea muy frecuente, muy a menudo, por varios motivos, ¿no? Primero, porque desde el punto de vista de bacterias, podemos decir que hay algunas bacterias que se siguen produciendo, se siguen reproduciendo a pesar de la refrigeración, ¿no? Y nos podrían ocasionar dolores de estamacales, embalonamiento, incluso diarreas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tiene que estar, cuando nosotros lo sometemos ya a cocción para el famoso calentado, que es muy rico a propósito, ¿no? Sí, que es un saborcito diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Porque se libera las proteínas, ¿no? Ya están más degradadas, entonces se siente más el gusto, ya se combina los condimentos que hemos puesto, hay una mejor combinación, ¿no? Se libera, inclusive, si hay algo por ahí, incluso el colágeno, que también da sabor. Entonces, de todas maneras, eso es mucho más rico por toda la liberación que se produce, ¿no? Eso es por un lado. Y sí comprendemos que es mucho más rico, pero solamente esporádico no hay problema. Puesto que hay otra parte que no es tan positiva, se podría decir, ¿por qué? Porque en esta comida también se libera una sustancia que es el dióxido de carbono y que no puede ser asimilado por el cuerpo porque produce radicales libres. ¿Y qué estoy hablando? O sea, ¿qué son radicales libres? ¿Por qué es perjudicial? ¿Por qué no lo recomendamos? Porque los radicales libres son lo opuesto a lo que es el antioxidante, ¿no? Que son beneficiosos para la salud y que es bastante conocido por toda la población que se encuentran en las frutas, en las verduras, en las vitaminas, los minerales que esto nos proporciona. Entonces, esas sustancias, como les mencionaba, estos radicales libres, son una sustancia pro cáncer, ¿no? Pro cáncer estómago, pro cáncer colon, pro cáncer intestino. Y si en la familia ya hay antecedentes cancerígenos, es muy delicado que se estén usando con frecuencia este tipo de preparaciones. Como repito, el problema está en la frecuencia. Así, nutricionistas, ciertamente gastroenterólogos, nutricionistas, especialistas en oncología, recomiendan precisamente que no sea, digamos, una costumbre el tema del recalentado, ¿no? Porque usted lo ha apuntado muy bien, lo que puede provocar en nuestra salud. Pero yendo al tema específico de lo que ocurre en estas fiestas, ¿de cuántos días? ¿Cuál es lo máximo? Es decir, el recalentado para el día siguiente, digamos, bueno, por ahí puede ser manejable, pero la carne de pavo suele seguir durando, ¿no? Por lo que es grande y todo lo demás. ¿Cuál es el tiempo adecuado en el que se debemos consumir estos alimentos? No debería pasar más de tres días. En tres días, estas carnes están bien todavía. Hay, como les decía, todas estas sustancias, pero bien cocinadas. Si es horno a 150 grados, si es en la cocina más de 60 grados. Es como una, tiene que llegar al proceso de cocción nuevamente, ¿no? Para que haya la menor cantidad de bacterias que sí se han producido, se han seguido reproduciendo. Con eso aliviamos un poco. No es recomendable más de tres días y hay que seguir también algunas instrucciones a la hora de refrigerarlo. O sea, si estamos hablando, usted ha mencionado el pavo, es mejor trozarlo y guardarlo en trozos para que yo solamente saque de la refrigeradora la parte que voy a calentar. No es recomendable sacar y meter todo el pavo en la misma fuente, ¿no? Entonces, por ahí, no más de cinco días cuando se trata del pavo, porque ya nosotros mismos vamos a ir sintiendo que el sabor tan agradable del día siguiente ya no es tan agradable después de tres o cinco días, ¿no? Por precisamente las bacterias. Entonces, hay que tomar en cuenta, si estamos hablando especialmente de la comida que quedó de Navidad, esta situación, ¿no? Bueno, guardarlo todo, todo lo debemos guardar en trozos que vamos a utilizar y no más de tres días, en el peor de los casos, cinco y después ya desecharlo. Los excesos es siempre, bueno, cometemos excesos al comer durante las fiestas de Navidad, fin de año, comemos de más, hay pavito, algunos lo acompañan con su arroz árabe, siempre tiene acompañamiento y ahí le sumamos a veces el chocolate, el panetón. ¿Esto qué significa en el cuerpo? Por ejemplo, ya viene verano y hay muchos que quieren bajar de peso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos deshacernos, por así decirlo, de todo lo que hemos consumido durante esta noche buena? Bueno, en realidad, este, es bastante, se van a demorar algunos días, ¿no? No es que yo lo subí esta noche, porque sí, es un exceso calórico, ¿no? Eso sí, pero se va a ir por lo menos en una semana voy a tener que bajarlo, porque haciendo ejercicios, comiendo mejor, más saludable, más fruta, más verdura, más agua, ¿no? Este, de todas maneras, y siempre acompañar todas mis comidas y todos los días con frutas y verduras para que esto se vaya liberando más pronto posible y no me demore tanto, ¿no? Pero si yo cada rato cometo los excesos, entonces ya me voy subiendo, ya se queda el exceso calórico acumulado en mi organismo a través de la grasa, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Las carnes que se consumen en estas fiestas de fin de año deben ser acompañadas, digamos, combinar la carne con el arroz. ¿Es recomendable o depende de la cantidad o si es o resulta mejor hacerlo solamente con ensaladas? En realidad es mucho menos calórico si yo le pongo al pavo o al chancho o lo que haya comido en Navidad con una buena ensalada, ¿no? La menor cantidad de arroz posible, sabemos que el arroz es altamente calórico, ¿no? Y si es árabe, por supuesto, le he agregado un poco más de calorías, ¿no? Por lo general no usamos arroz integral, sino el arroz normal, entonces es altamente calórico. Hay que cuidar nada más las cantidades, ¿no? Reducirlas para que sea agradable. Lógicamente, si yo soy una persona que ya estoy con una alimentación especial por alguna patología que tengo, ahí sí es necesario solamente el pavo, ¿no? El chanchito y ahí ya solamente utilizo la ensalada. En realidad todo depende de mi estado de salud, cómo debo comer, ¿no? Ya hay personas que ya estamos acostumbradas y educadas, cómo debe ser nuestra alimentación, ¿no? De repente puedo poner papitas al horno para no estar usando este purés altamente calóricos. Hay ensaladas que se utilizan en Navidad, que son muy ricas, que llevan frutas, son bastante deliciosas, pero eso sí, no se pueden utilizar para el día siguiente. Eso tiene que ser utilizado en el día y preparado en el día. ¿Cómo evitamos los excesos después de haber comido tanto en la noche buena? Algunos repiten un desayuno muy contundente. ¿Cuáles serían los consejos para aquellas personas que de repente les gusta comer mucho, tal vez por tradición lo hacen, pero se nos hace complicado poder llevar una vida, una dieta balanceada y adecuada para nuestra salud? En realidad, si es que yo no puedo llevar una alimentación balanceada durante todo el día, tengo que cuidar especialmente mi noche. La noche, si ya somos personas adultas, nosotros podemos comer una ensalada de fruta en las noches, y nada más, y no de cualquier fruta o una ensalada de verdura, pero en un plato grande, en un plato de segundo, y eso. O sea, si yo soy adulto y no tengo control en mi alimentación durante el día, por lo menos la noche yo debo tener un control en mi alimentación para poder equilibrar todo lo que estoy haciendo durante el día. Y eso como un hábito de vida, no solamente durante una semana, sino ya en forma permanente, para que mi cuerpo pueda establecer un equilibrio entre todo mi consumo no adecuado, se podría decir, durante el día. Porque en la noche ya el cuerpo tiende a no hacer actividad física, no movernos, precisamente vamos a ir a dormir, y por lo tanto no hay gasto calórico. Siendo adulto, con eso sería suficiente para mí. Nutricionista, pero en esta época también se combina, digamos, estas comidas que tienen alto contenido calórico, grasa, digamos, con el alcohol. ¿Qué ocurre en el cuerpo con esta combinación de grasa y alcohol? Champán, vino, el brindis, la cerveza, el pisco. ¿Qué ocurre y qué nos recomienda? Bueno, como les decía, si es excepcional y son algunos días, no, entonces, bueno, no habría mayor problema. Pero si yo ya lo tengo como hábito de vida, en realidad hay muchos riesgos para la salud. Uno de ellos es que se acumula la grasa a nivel del abdomen, las famosas calorías vacías que produce el alcohol, y que se acumula especialmente el abdomen. La grasa que se acumula en el abdomen es una grasa visceral que es riesgo para diabetes, riesgo para hipertensión, para colesterol alto, triglicéridos altos, esta grasa que tiende a acumularse en el abdomen, y me podría traer consecuencias después, ¿no? Bueno, precisamente si yo utilizo grasas y alimentos tan altamente calóricos como lo utilizamos en Navidad, entonces, y encima yo le agrego el alcohol, que son calorías vacías que se acumulan directamente y se almacenan como grasa abdominal, entonces ahí sí las consecuencias son todas las que les mencioné, si yo lo practico esta actividad en forma permanente. Pero si es un día, entonces no va a pasar nada, ¿no? Simplemente yo regreso a mi alimentación saludable al día siguiente, y como les decía, cuido muchísimo las noches, y todo esto se va a regresar a su normalidad. Muy bien, nutricionista, muchísimas gracias por los consejos, y gracias por habernos acompañado en esta edición de La Rotativa del Aire. Rosa Cruz, nutricionista y ex vicedecana del Colegio Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas, nos acompañó en esta edición. Así que ya saben, tomen en cuenta, hay que hacer dieta, Jorge, desde mañana, porque hoy habrá que comer lo que quedó ayer. 7 y 30, vamos a...